Más de la ciudad de Madrid, si estás de pedazo de la vida, si estás de la casa de tu madre, no estás de tu alma, no estás de tu alma, no estás de tu alma, no estás de tu alma. O que se Typ laughing y detrasped la ciudad de América, no estás de tu alma, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!